Hola, espero que todas se encuentren muy bien y bueno, el día de hoy es domingo, entonces vamos a hacer un catamarán desde la mañana mi hermana hasta que vamos al catamarán, vamos al catamarán porque, déjenme contarles la historia porque el día de su cumpleaños eso es lo que íbamos a hacer, pero ella se enfermó y eso, entonces ya no fuimos así que decidimos que hoy lo vamos a hacer y está mi hermana, Dilien y mi mamá más adelante, mis tíos ya están allá caminando, estamos tarde como siempre, bueno, ella siempre tarde, yo no sí, eso es lo que voy a grabar el día de hoy, un poquito a ver qué tal estamos llegando, aquí está mi mamá, estamos en el Palm Pier, Fanny, Dilien y ya ya están hasta allá, están corriendo, son locas, en la playa, la bella playa de Aruba este es Río, este es el Hotel Río y el que está aquí al lado, este es Radisson creo así que aquí pueden ver más de la playa, la bonita playa así que ya llegamos, ahora mi mamá está comprando los boletos y Dilien está ahí, Fanny también está ahí y sí, eso es lo que estamos haciendo, lo que me pregunto es que si adentro hay un baño en el Cantamaran hay un baño o el bote, es este este que vamos a hacer el día de hoy más de la playa policía y espero que me escuchen bien porque sé que con esta cámara y el viento como que no va muy bien ahora sí, este es el Catamaran mi mamá, mi tío, su novia ¿cámonos? sí everybody on board on the Palm Pleasure, good evening, buenas tardes, how are we doing today? great are we ready? yes alright, are you ready for me to open the bar? yeah okie dokie guys, two hours we're gonna spend on the boat, dos horas vamos a estar sobre el bote let me introduce the crew member, voy a introducir todos los muchachos que van a estar trabajando hoy día para ustedes we got a captain of the boat, behind the wheel we have Capista and Albert, come on guys, everybody make some noise for the captain, the man in charge the man in charge of the vessel, then we have the crew member, trabajando de la torta del bote, the only guy with dreadlocks on this boat right now, el único rasta give it up for my man Randy guys, give it up Randy 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 thank you this one is ready for me up to you yes but at least put the boat yeah it is ready for you yes and then we are ready for you thank you it is very nice yes and then we are ready ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Voy a comer algo porque solo tenían como... Pasabocas Y tenían como comida, comida, algo así Entonces tengo mucha hambre Creo que esto va a ser todo por el día de hoy O bueno, si es que vamos a ir a comer, tal vez grabbo un poco más Me debes ir a mi cámara, me paga en esto ¿Sí? ¿Sí? ¿Por fin? la intención cae, la intención de te llamar a mi cama ah bueno que te da mi mi mamá está hablando de papiamento por si no lo entienden y estamos en Wendy's y que yo dije, diles a que yo dije yo dije algo en el papiamento pero tú tienes que traducirle a tus amigos y son mis amigos que yo quiero mucho en español y yo quiero el... Buenocchi, mi poraya un combo numbar el wrap yo también un wrap pero en lugar de papitas, ensaladas ok, dos combos de spicy chicken go wrap dos combos de spicy go wrap un dinán con... caesar salad en vez de fries de fresco no? laminade todo está con laminade ah vos también eh? sí, polis sí algo más? funny ven